muy buenos días muy buenos días a todos aquí estoy haciendo otro vídeo más aquí en los ángeles california ahorita estoy en un vecindario aquí en la ciudad de los ángeles este día jueves temprano son las 7 de la mañana aquí ya un día completamente el cielo completamente bien despejado no no está nublado no hay rastros de que va a llover hay viento no hay nada tan completamente soleado va a estar el día hoy este día jueves 21 de abril ya ya solamente quedan unos nueve días diez días ya más para que se termine este mes de abril pues bien amigos yo aquí haciendo otros vídeos aquí estoy cerca de la playa me estoy dirigiendo al lado de la playa estoy como a unos quince minutos de la playa de a venice beach california es un día normal aquí es un día jueves este día jueves ya falta un día más para que llegue el fin de semana para que llegue el fin de semana el día sigue siendo día normal día 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 de trabajo día de escuela día de escuela aquí la gente empieza a salir los carros empiezan a a viajar esta mañana es muy bonito se ve una mañana muy muy bonito aquí con mucho sol mucho sol aquí en la ciudad de los ángeles y así es y así es como se luce estas calles esta gran ciudad de este día jueves esperemos que a la gente que nos mire estos vídeos pues que estén bien que estén de lo mejor saludos para todos buenos días buenas tardes buenas noches no sabemos a qué hora pueden o vayan a ver estos vídeos ojalá que les guste ojalá que dejen sus like pongan un comentario y díganme en qué ciudad de los ángeles les gustaría ver aquí en los ángeles hay muchas ciudades los ángeles es el condado de estas ciudades aquí y el condado pues tiene muchas ciudades culver city marina del rey mar vista santa mónica westwood century city beaveny hills west hollywood nor hollywood o el mismo hollywood inglewood torrens hathor gardena huntington park huntington park south gay bell gardens la ciudad de bell entre muchas y muchas otras ciudades que que falta por mencionar aquí yendo ya más más allá de otros condados como el condado de san bernardino ni hablar san bernardino tiene muchas ciudades el condado de san fernando el valle de san fernando tiene muchas ciudades también van aís resida entre 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 otras muchas ciudades que tiene el valle de san fernando el condado de aventura el condado de aventura también tiene varios ciudades el condado de aventura este autobús que está aquí adelante es un autobús municipal de aquí de la ciudad de culver city ese autobús es público transporta gente de de varios lugares empezando empezando cerca de la playa empieza a levantar gente y se los lleva ya para culver city y bueno este autobús es como el municipal no más trabaja toda alrededor de la ciudad no más no sale más allá de la ciudad es la número 2 aquí se conoce como el el culver city bus la número 2 aquí por lo general aquí por lo general los 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 autobuses que transporta gente de una ciudad o de un lugar a otro nunca dice para qué zona va para qué para qué lugar va ni para qué calle va solamente se conoce por número empieza desde el número 1 hasta no sé qué cuántos miles termina pero pues hay muchos hay muchos este es el 2 hay 3 hay 4 hay 5 hay 6 hay 7 hay 8 hay 38 hay 1 hay más los más los 200 más los 300 más los 500 son y numerados los autobuses aquí en la ciudad de los cuando la gente viaja aquí se tienen que escoger para qué ciudad van y hay que ver qué número va a esa ciudad de como cuando uno está en en la playa y se va al centro de los ángeles un ejemplo uno está en el venís california y se va al centro de los ángeles hay como dos opciones para llegar ahí tomar el el 1 y luego cambiar cambiar el 68 el 37 o 35 creo para llegar al centro o también la otra opción es agarrar solo el 33 y se lo lleva uno hasta la ciudad o el centro de los ángeles el número 33 aquí son por números 2 los autobuses se ha cambiado mucho el sistema de estos autobuses antes cobraban cambio agarraban cambio hoy día esos cambios ya desaparecieron son solamente puras tarjetas de crédito o tarjeta que uno tiene que agregar dinero y así es como se agarra un autobús o el metro aquí está ahora las escuelas apenas están abriendo ya dentro de unas 30 40 minutos ya los niños empiezan a desfilar en las escuelas van a empezar a llegar a llegar a las escuelas porque las clases es a las 8 8 y media o 9 de la mañana son diferentes las horas en diferentes lugares aquí cuando más suben los grados en las escuelas más cambia los horarios aquí hay escuela de noche hay estudiantes que entran a las 2 de la tarde 3 de la tarde 4 de la tarde 5 de la tarde hay estudiantes que entran a las 8 de la noche aquí los horarios pues son muy diferentes aquí pero por lo regular los niños pequeños dentro de 5 años hasta 15 años hasta 15 años su horario es en las mañanas a las 8 de la mañana para las 2 o las 3 de la tarde pues bueno amigos muchas gracias por ver este video muchas gracias por mirarnos y espero que les guste y nos estaremos reencontrando hasta en la próxima muchas gracias feliz jueves muy buenos días gracias 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 Gracias.